a conocer a una asociación que lucha precisamente por eso, por el medioambiente. Con nosotros se van a hablar, eso sí, vía Skype, Alejandro Paz y Carlos Robles. Chicos, bienvenidos a Córdoba TV. Hola, Tenaia. Un placer hablar con vosotros. Bueno, pues vamos a conocer cuál es la actividad que vosotros desarrolláis principalmente con Naturalizarte. ¿Cómo surge esta asociación y qué es lo que hacéis vosotros? Sí, correcto. Yo creo que en el año 2020 nos juntamos con ciertas inquietudes, como son nuestra persona por el planeta, el arte, y decidimos generar un movimiento, un proyecto en el que cualquier persona interesada en estos ámbitos pudiera ser parte de nosotros y todos juntos crear una familia para hacer todo este tipo de proyectos. Hacemos los medios centrales, los carteles artísticos, las artesanías, siempre a la gente de todo el mundo, con el único requisito que decimos que es ilusión y ganas de competir. Casi nada, ¿eh? Ilusión. Oye, que hace falta ilusión, ¿eh? Hace falta ilusión ahora. Así que nada, si hay que tenerla para estar con vosotros, pues también llevaremos la ilusión por bandera, porque podemos encontrar todas las actividades y todo lo que estáis vosotros desarrollando en vuestra página web, que es también una novedad, ¿no? Estáis ahí muy pendientes de darle la información a todo el mundo que quiera saber cómo trabajáis vosotros y qué es lo que estáis desarrollando. Alejandro y Carlos, ¿cuáles son esas actividades que hacemos, de la futura, de las que ya se han hecho? Por si queráis, pues, echar un mojillo y, pues, la gente, un poquito más de tiempo. Alejandro y Carlos, ¿cuáles son esas actividades que hasta ahora habéis llevado a cabo vosotros? En principio, lo que hemos llevado a todos los testitarios, hemos llevado a actividades con niños, en ferias, en exposiciones y también estamos en un proyecto de hacer un cine en la que nos tenemos documentales que hagas referencia a este tipo de actividades. Sí, bueno, también naturalizar que, como supuestamente nos indica, aunque quizás en este año hemos visto más implicación en las actividades rurales, porque la gente, sobre todo después de el confinamiento, en el tiempo que tenemos ahora de actividad, pues hemos querido promover mucho la salida del campo, tener unos hábitos saludables, prácticas y de fresco, pero también, como supuestamente nos indica, la naturaleza arte tiene dos partes en su propio nombre, que es naturaleza y arte. También, pues, hacemos muchas actividades y talleres, con artistas, intentamos promover el arte en Córdoba, artistas que dicen bien la discusión, porque no se le conoce, darle un poquito a conocer, y sobre todo eso hay muchos talleres, actividades rurales, y cualquiera puede venir sin ningún tipo de conocimiento previo, nosotros hacemos la iniciación para que la gente pueda estar apoyando, y, claro, pues, poder surgir un futuro gran artista en esta ciudad. Ese sería un buen orgullo. A ver, ¿para quién está indicado todo esto? ¿Este tipo de actividad? ¿Para quién está pensada? ¿O quién puede formar parte de las distintas actividades que estáis vosotros poniendo sobre la mesa? Pues, como ya dije antes, NaturalistArte es una asociación abierta a todo tipo de público. Todo tipo de público, en referencia a edad, conocimientos, habilidades, cualquier persona que quiera participar con nosotros, y que, evidentemente, tenga interés en los talleres que realizamos, puede contactar con nosotros, inscribirse en la actividad, y nosotros que ya gestionamos, pues, la lista de socios, y eso. Además, es muy interesante que nosotros también tenemos abierta la posibilidad a que las pocas personas que tengan un interés especial en un tipo de actividad concreta nos lo puedan inscribir, y nosotros, pues, nos encargamos de un profesional que pueda impartir ese impulso, o la charla, ¿sabes? Entonces, es una actividad abierta para todo tipo de mundo, es una asociación en el tema completamente, y por ejemplo, chicos, personas mayores, me han encantado tanto de disfrutar como niños chicos, como no, de aprender de la soledad para niños. Totalmente, desde luego. Además, con cosas tan interesantes, es que ¿quién va a decir que no, no? Y además consiste en eso, en aprender, y yo creo que aprender unos de otros también es fundamental, y os basáis también mucho en eso, ¿no? En que las actividades son muy directas, no es algo de tú allí, yo aquí, y ya pasamos el tiempo, no. Hay esa interacción que es tan importante, y que echamos tanto en falta, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando todos. Intentamos que el conocimiento sea de práctico, de visual, y que esta cultura de naturaleza tan importante en nuestra sociedad, que cada vez es menos palpable, pues, se vuelva más palpable en la ciudad de la noche. ¿Qué planes tenéis para el futuro inmediato? ¿Cómo se presenta para naturalizarte? Pues, mira, el futuro más inmediato que tenemos, bueno, la gente podría entrar en nuestra página web, tenemos en la página de 2021, donde salen todas las actividades que tenéis planeadas, y muchas más que se irán planeando, según por lo que vayan saliendo. Y ahora mismo, los inmediatos, un concurso que traemos de, para niños más pequeños, un concurso de dibujo infantil, de dibujar un anfibio de la Tensula Ibérica, diciendo que estamos ahora justamente en la ética reproductiva, para dar apoyo al proyecto, un proyecto bastante importante, que vamos a intentar contar, por la producción de algunas instituciones, que sería un proyecto que no va a contar nuestro compañero Carlos, que es el coordinador de ese proyecto, y vamos a ir muy bien. Pues, en principio, lo que queremos hacer es un recuento de efectos trampa, es decir, hay muchas ibéricas, hay muchas piscinas que en Andalucía son causa de muertes, muchos de los que les han sido, sobre todo, incluyendo a los principios animales. Y al final, este recuento de efectos trampa, lo que va a suponer es, tanto una recogida de estos ejemplares, para su puesta en libertad, tanto un mantenimiento, en el sentido de que si hay animales que están en condiciones decadentes, podamos intervenir en ello, o llevar a los centros de los comientes para recuperarlos, y de alguna manera, también, educar a los niños sobre que existen estos tipos de efectos trampa, o bueno, en general, y que pueda intervenir en eso, en esta recogida de sus animales, sobre todo, que seamos un servicio público, a la hora de manejar este tipo de fauna, sobre todo, si se ponen en casas, o si se ponen en piscinas, en este tipo de ámbitos. Es un ámbito que también lo llevan los comanderos, pero nosotros seríamos un servicio especializado, para poder hacer intervención de esta fauna. Ajá, lo tenéis todo muy bien organizado, también, por lo que veo, que es importante, ¿no?, que los cimientos estén bien y estén firmes, si vosotros lo tenéis clarísimo. Sí, nosotros, ya te digo, llevamos ya dos años de la formación, aunque la actividad, como decía, anterior, con todo el tema, pues, si no, hay un pedido un poco, pero sí que es verdad que siempre hemos tenido una dirección fija, que es, lo mejor, la lección, la educación medioambiental, el acercarnos, la lección a la gente, y, bueno, lo tenemos claro, porque es una relación que tenemos, saliendo de eso. Y, sobre todo, estar en una sintonía con las asociaciones de España, para llegar a la ley de, en este caso, con el texto que, que hemos pensado hacer, que es una cosa que, en otros lugares, como en Valencia, en Madrid, están haciendo, y que, que se pueda, con lo más importante. ¿Y con qué tipo de ayuda? ¿La contáis vosotros para desarrollar todas estas actividades? Bueno, pues, ahora mismo, la función económica que tenemos, no es más que, los ingresos económicos, no es más que, la aportación de los socios, a la última distribución, a la última, ni a la última, la aportación, a la última, de todo el mundo, que sería, simplemente, 18 euros al año, que son de 1,50 euros al mes. Intentamos, todas las actividades que hacemos, pues, enmarcarlas dentro de un presupuesto que entre dentro de nuestros márgenes, y también, pues, el año, que eso nos permitió, pues, un año, un año, un año, un año, un año, un año, muchísima gente, hubo música en directo, hubo poesía, hubo arte, y, bueno, pues, un poquito también, la forma de colaborar. por ejemplo, en principio, solo el tema de las fotos de fondos, que han sido más, que no me gustan, que tienen dos días, que no me gustan, aún más, que para ir, solamente, la mitad, los chicanos, que también me parezca algo muy interesante, para que no me gusten, que puedan disfrutar. Por supuesto. Y ya para ir finalizando, chicos, quien esté en casa ahora mismo, que esté viendo esta entrevista o luego que nos vean por YouTube y quiera formar parte de lo que vosotros estáis ofreciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección naturalizarte.org o en nuestra página de Facebook, que sería Asociación Naturalizarte Córdoba, separado en el espacio, o en Instagram, que sería asociación barra baja naturalizarte. Y otro, sin embargo, con la entrevista anterior también fue de hablar con Paco Ordeo, Huerto de la Fontchanta, que era una situación prácticamente hermanada, en la que estamos orgullosos de colaborar. Yo creo que ya pide este nuevo proyecto que estamos proyectando igualmente. ¿Cómo colaboráis con el huerto vosotros? Bueno, con el huerto tuvimos la ocasión de colaborar con las jornadas de sabiduría y conocimiento en Canguilla, donde Paco nos ofreció, nos conoció a nosotros personalmente, nos ofreció la oportunidad de realizar unos ensayales allí y la verdad que hicimos unas juntas, bueno, es meravilloso. Es un tema que estuvimos, movimos más de 500 personas que vinieron con la pasión de la naturaleza y tuvimos talleres físicos, talleres de pasión ambiental, talleres muy divertidos, no solamente charlas, críticas charlas aburridas de que todo va mal, entonces va a la vez, sino charlas muy divertidas, talleres didácticos para personas mayores, que se lleven un pequeño recuerdo incluso a su casa y bueno, estará mucho más de los dos futuros, mientras que se nos permita, estarán muy líquidos un todo y orgullosos, por supuesto, de colaborar con el huerto de la naturaleza. Claro que sí. Pues chicos, nosotros contamos con vosotros también, así que toda aquella actividad que lleváis a cabo, nosotros estaremos ahí para darle difusión, que hay mucho trabajo detrás de vuestra asociación y merece la pena que la gente lo sepa, y sobre todo que se naturalicen y también que esté ese toque de arte también ahí pendiente. Gracias de verdad por estar con nosotros a los dos. Gracias a vosotros, Julio. Un placer.